Y darle las gracias a la gente de BM Centro Automotriz en la Ciudadela Los Berejeles. ¿Cómo llega usted a BM Centro Automotriz? Bueno, los centros automotrices, que antes decíamos talleres, realmente tienen que ser espectaculares. Y BM Centro Automotriz, un abrazo para Lucho, que es su dueño, es espectacular, es hermoso. ¿Qué marca es tu carro? Mi carro es Ford. Bueno, Luis, designo y nombro a Smirnova, reina de BM Centro Automotriz desde hoy, lo cual hace acreedora a que su carro y también el de su acompañante, Mr. Naranjal, es más, lo voy a invitar. Ya se quedó con ese nombre. Mr., venga por acá. Tome asiento por acá, Mr. Naranjal. Venga por acá, al lado de Nicole. Usted, bien guapo, nos va a contar todo acerca de la armonización. Sí. Ya, me voy a hacer su clic. Le compartes tu micrófono, que eso es fácil. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pero antes de que ustedes se hagan amigos, déjenme decirles que yo la designo reina de BM Centro Automotriz. Van a salir sus redes sociales dentro de muy poco, pero yo le quiero dar el número de teléfono. Miren cómo tengo que achicar, ya soy ciego. 0-9-39-21-36-46. Y, lógicamente, sus redes sociales, luego se las voy a decir más rápido que inmediatamente, mientras tanto Esmirnova, que es la nueva reina de BM Centro Automotriz, nos va a decir que tiene algún problema tu carro en este instante. Dinos la verdad. Yo lo soluciono. Mi carro, lavanda del aire. ¿Acondicionado? Sí. Yo digo la verdad. Claro. Lavanda del aire. Suena mucho. O sea, no enfría mucho. No suena. Sí enfría, pero suena. Como al prender, hace un sonido y ahí ya se fue. Bueno, como reina por 10 años de BM Center, que es un centro automotriz. Ya no diga taller. BM Center Automotriz. Síguela en redes sociales. Si la das tú misma, por favor. A ver, es BM Center. Mi hermana escribió, ¿no? BM Centers A. Así. BM Centers A. BM Centers A. Se va a quedar con nosotros aquí, porque es más lindo verla de pie. BM Centers A. Arroba BM Centers A para este centro automotriz de primera línea que va a arreglar el carro de la guapísima Smirnova a partir de hoy y por los próximos 10 años. Ya no tendré mi banda dañada de ahora en adelante. Igual voy a subir historias en Instagram para que escuchen el sonido y cómo queda después. Perfecto. Un antes y un después. Un antes y un después. Nicole, comparte tu micrófono con nuestro amigo de organización facial. A ver, lo conforto. Como que la entrevistas así más o menos. Tenemos muchos micrófonos, pero también tenemos poco tiempo para ponerlo así. Ahora sí, vamos a andar compartiendo. Tú eres Mr. Naranjal. No, nada que ver. ¿De dónde es usted? Yo soy de Naranjal, soy...